Ya decíamos al principio del programa, ayer estuvo enfrentándose a México en un partido que vamos a dar un poco más detalles en unos minutos. El juez de la instrucción del Distrito Judicial de Samaná, esto es una información relacionada con el ex pelotero del béisbol dominicano, o más bien el ex pelotero dominicano del béisbol de Grandes Ligas, David Ortiz, y el juez de la instrucción del Distrito Judicial de la provincia de Samaná, el señor Heriberto Luis Johnson, confirmó el archivo que se había dispuesto de la querella que interpuso la madre de la señora Fanny Almanza en contra del ex pelotero David Ortiz. El magistrado ordenó que por carecer de bases legales se debía mantener el archivo de la querella interpuesta por Ana Fernández, quien alegaba que el señor Ortiz había realizado un desalojo de la propiedad ubicada en el municipio de Las Terrenas. En julio del año pasado, en una de las situaciones que David Ortiz se había visto involucrado, incluso con la madre de uno de sus hijos, ya conocíamos con respecto a este tema, pero bueno, lo importante de esta información es que el Big Papi, después de estas situaciones que se vieron involucradas en su vida, incluso hace un par de años también, su atentado, y las situaciones que conllevaron en torno a eso, luego de ese percance, pues no ha vuelto a involucrarse, ya decíamos, en asuntos ni judiciales, ni que tienen que ver con su imagen, se ha estado manejando tal vez de una mejor manera, y esto es lo que queremos para una figura como David Ortiz, que sin duda alguna, una leyenda del béisbol de las grandes ligas, del equipo de los Medias Rojas de Boston, y no solamente querido aquí en el país, sino que es una figura en el ámbito internacional, y que no le conviene, pues, verse involucrado en lo que tiene que ver con situaciones como la justicia, y el asunto también que se vio involucrado hace un tiempo, con el atentado que se vio impuesta en peligro la vida del toletero dominicano David Ortiz. Señores, hablando de otra información, ya decíamos, por supuesto me gustaría tomar el tema del fútbol de la República Dominicana, y también hablar, pues, de la selección dominicana de fútbol, por la sub-23, ya hablábamos ayer que se encontraba en un grupo difícil en torno a la competencia, y ahí está Estados Unidos, donde estaba también Costa Rica, y precisamente donde estaba México. El partido de ayer, pues, nos estuvimos enfrentando a México, fue el primero, e incluso un marcador que no nos benefició para nada, incluso perdimos cuatro goles por uno, el volante Sebastián Córdoba, convirtió tres goles, este fue el hombre principal por el equipo de México, fue el héroe de los cuatro goles que anotó el equipo de México, este caballero, pues, se quedó con tres de ellos, en lo que la selección dominicana masculina de fútbol, la sub-23, como ya decíamos, en el día de ayer dio inicio a su camino para los Juegos Olímpicos de Tokio, ahí está en imágenes del partido, donde finalmente concluyó cuatro goles por uno, la victoria de México frente al país de la República Dominicana, incluso, esto fue en la clasificatoria de fútbol de la CONCACAF, ya mencionábamos, para los Juegos Olímpicos de Tokio, el partido que se produjo, que se celebró en el estadio de Jalisco, y que representó el debut de la selección dominicana en un campeonato preolímpico, un partido que fue sumamente difícil, ya el marcador, pues, habla por sí solo, y es parte de lo que mencionábamos en el día de ayer, lo difícil que debería ser para un equipo como la República, para un país, mejor dicho, como la República.